Arranca oficialmente el ay que rico tour de los papayasos y horripicosos en la ciudad de San Luis Potosí con muchas variantes que sus seguidores estarán más que contentos de ver en este nuevo espectáculo. En rueda de prensa previo a la premiere del tour, oro, platino, diamond, alfa, gamma y beta platicaron sobre los pormenores del ay que rico tour. Hola que tal, estamos muy bien, gracias a Dios, pues la gira no ha parado ya hace nueve meses, nueve meses, ocho que ya estamos en la gira sin parar y pues estamos muy bien gracias a Dios con la motivación de seguir adelante y de levantar este proyecto. Esta vez va a ser más sexy aún. Mucho más sexy, pero ¿para qué le dices? Mejor que vaya que lo vea. Así es, estuvimos ensayando muchos meses para este nuevo tour que vamos a empezar a partir de hoy con ustedes aquí en San Luis Potosí y estamos muy agradecidos y también muy emocionados para que ya llegue la noche. Tienen muy, muy, muy y muy buenas y muchas sorpresas. Y muy. Y muy. No, la verdad es que sí porque tenemos unas dinámicas que las vamos a estrenar aquí, aparte de unos nuevos sencillos. Más sexys que nunca y temas nuevos y renovados como Súbete a mi moto, el estreno de Changuito Despeinado y el nuevo éxito Pican Pican los Mosquitos, tema que ha logrado en los pocos días de su estreno llegar cerca del millón de reproducciones en YouTube. Estamos muy agradecidos con la gente porque ha sido de su agrado y pues nosotros siempre lo hacemos con ese fin, ¿no? De que le guste a los niños, tanto como a los niños como a las personas adultas. Es una canción que ahora sí que lleva todo el doble sentido, ¿verdad, gama? Sí, así es. Pero obviamente los chiquitines pues no saben de eso, ¿verdad? Los otros son los de la mente sucia. Y se riendo, y se riendo. Los de la mente más sucia y la hacen nada. Los planes cada vez son más y el Ike Enrico Tour apenas comienza y los planes de internacionalización están en puerta. Metir Guatemala por segunda vez. La primera vez la verdad nos fue muy bien, estuvo muy lleno y la gente, como en la mayoría de las partes, se ha entregado al 100. También tenemos la gira en Chile. La gira por Chile que va a ser en marzo y el año que viene, pero gracias ayer tenemos confirmadas 10 fechas por ahora, esperemos que sean más. Y también tenemos un tour por Estados Unidos y ¿cómo era? Nueva York y Nueva Orleans. Nueva Orleans también tenemos muchos viajes. Y hay que recalcar que se abrió una segunda fecha para Guatemala porque el día que estuvimos se llenó el antro y todavía se quedó muchísima más gente afuera del antro. Entonces por eso se va a hacer una segunda fecha porque toda la gente que no alcanzó el lugar pidió que volviéramos a ir a su antro. También queremos ir a Teatros del Pueblo, queremos ir a hacerlo infantil para también llevar ese mensaje para todos los niños sobre el anti-bullying, matrato intrafamiliar y animal también. Obesidad infantil. No nomás queremos hacer el sexy, también queremos que nos inviten al Teatro del Pueblo a también dar nuestro espectáculo infantil que también son muchísimos más musicales, es comedia y también pues obviamente se la va a pasar guapa genial porque es muchísima más acrobacia y está increíble el show infantil también. Alexis, Bruce, Jaime, Ian, Ricky, Robby, Iván y Brandon están más que decididos a conquistar los corazones de sus seguidores con sus 12 espectáculos. Tanto el infantil que el I Get Rico Tour y su próxima incursión al Teatro, guapayasos y horripicosos se convierten en los superhéroes contemporáneos de Guadalajara, México para el mundo. Próximamente no te pierdas un especial con guapayasos y horripicosos como nunca los has visto en el arranque del I Get Rico Tour sólo por EspectacularTV.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!